Un muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Hago este video con el ánimo de empezar a dar luces e invitar a toda la comunidad a que se sume a la revisión de la información para no caer en falsos rumores en contaminación de información sin confirmar El eje central de este video básicamente es revisar que está pasando dentro de la HBAR Foundation y del caso de corrupción que se está mencionando en la red social X Sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulay, activar la campana de notificaciones y así nos mantenemos siempre actualizados con información confirmada y de valor Entonces vayamos por partes y aquí lo importante es entender que gracias a que la blockchain tiene la posibilidad de trazar todas las transacciones que dan registradas en una blockchain y podemos darle seguimiento y trazabilidad, valga la redundancia, a estos movimientos ya nada puede ser oculto dentro de una blockchain Así es de que si hay corrupción dentro de la HBAR Foundation pues el que está haciendo esto, que ya vamos a ver quién es el supuesto responsable pues está cometiendo una gran y soberana estupidez porque ya mucha gente, muy pila, está revisando al detalle cada una de las cuentas, cada uno de los movimientos para entender qué es lo que está pasando Les voy a contar primero qué es lo que está sucediendo y luego vemos en qué va la investigación Básicamente todo surge porque hay un post dentro de Reddit en el cual se conoce la base de datos de las cuentas de Ethereum Esta base de datos logré conseguir el acceso al libro y aquí vemos los movimientos que han tenido desde julio 19 del 2023 algunas de las cuentas, la descripción de la cuenta y digamos que el concepto bajo el cual se hace el movimiento Cuando vemos el HCS para entender qué es eso pues tenemos que ir a la página oficial de Edera y vemos que es el Edera Consensus Service Edera Consensus Service es el HCS Pero aquí hay unos movimientos bastante interesantes que son los que son motivo de investigación en este momento que son de la HBAR Foundation y esos movimientos están representados básicamente en estas 7, 8 direcciones con movimientos bastante grandes de HBAR En el mes de mayo se movieron 1.4 millones de HBAR a esta dirección, 1 millón a esta, 1 millón a esta 515 mil a esta y 208 mil a esta Y en el mes de abril están estos movimientos Los movimientos que usted puede ir y revisar dentro del HashScan como se los he explicado dentro de la lista de reproducción de Edera HashGraph tomamos la Wallet que por ejemplo en este caso tomemos una de estas, esta primera simplemente tomamos la dirección nos venimos al HashScan si usted quiere hacer su parte de ir investigando y revisando si toda esta información es cierta aquí vemos esta es la Wallet y aquí vemos algunas de estas operaciones esta es la de 1.42 millones de HBAR Entonces, ¿qué es lo que acontece con esto? Hay un señor que es el el cofundador y CEO de la HBAR Foundation que está haciendo unos movimientos bastante irregulares corruptos si se quiere como se referencia se referencia en este tweet en el cual vemos que este señor se ha hecho autopagos con bonos de HBAR por más de 140 mil dólares al mes aparte de su salario el salario que tiene como CEO y cofundador es aparte entonces si bien la fundación HBAR está produciendo rentabilidades de entre 1.5 y 2 millones de dólares ¿cómo es posible que este señor se lleve en bonos 140 mil dólares al mes? solo para Shane esto es lo que desata el escándalo de corrupción esto es dentro de la HBAR Foundation ojo que la HBAR Foundation es una institución aparte de HEDERA y de la red de HEDERA Hashgraph ¿no? ¿esto cómo afecta nuestra nuestro staking? ¿cómo lo afecta? pues si este señor se acaba a vender grandes cantidades de HBAR puede tumbar el precio y si manipula el precio como lo hizo que es otro objeto de investigación presuntamente digo presuntamente porque aún no se ha confirmado ¿se acuerdan? en el mes de abril más o menos perdón yo miro aquí para para no caer en imprecisiones como ustedes saben me gusta ser muy riguroso con la información y solo comparto lo que he confirmado y lo que he investigado por mis propias fuentes y cuando vemos el el movimiento que tuvo HBAR HEDERA HEDERA con una noticia en la cual anunciaban una alianza estratégica con BlackRock esto fue aquí mire aquí tal cual como lo podemos ver fue no perdón esto no es acá es acá tenemos que verlo en este año eso fue el 21 de abril 23 de abril que el precio llegó a 0.1565 presuntamente quien manipuló el precio fue este señor para vender para vender HBAR que se estaba robando con estos bonos y pompeó el precio para vender en ese instante y sacar muchísima más utilidad de la que ya venía sacando entonces pues esto es bien delicado vemos que Charles Atkins el actual CEO de HEDERA no se ha pronunciado me imagino que seguirán revisando investigando antes de pronunciarse como debe ser yo pienso que es preferible guardar silencio a salir a decir cualquier bestialidad sin pruebas sin hechos contundentes y sin la verdad aquí lo más importante es que se haga una investigación al interior de la HBAR Foundation y se determine qué es lo que está pasando si esta manipulación de estos bonos por parte de este señor son real yo les dejo en la descripción del video el enlace a esta hoja de Excel donde ustedes pueden ver estas estas son las wallets de la HBAR Foundation con la que se han hecho algunos movimientos y si quieren participar de la investigación pues genial porque esto es para todos esto nos afecta a todos los que estamos involucrados en la en el ecosistema de Edera los que estamos haciendo staking y mi posición frente a Edera el proyecto como tal tecnológicamente no ha cambiado sigue siendo igual es un proyecto tecnológicamente superior una red muy muy bien estructurada pero esto es un lunar negro que está pasando en la HBAR Foundation que es una entidad aparte de Edera hay que ver es como lo manejan aquí lo importante es ver como se maneja con la rigurosidad la transparencia y sobre todo la celeridad para que esto no crezca y siga generando este sin sabor dentro de todos los tenedores de HBAR como es el caso de toda la comunidad Cryptonomy en mi caso yo sigo teniendo mi staking las pools de liquidez dentro de SouserSwap no pienso tocar nada de eso porque creo en el proyecto creo en su tecnología creo en las características de seguridad de funcionalidad de velocidad y de precio justo pero si es muy importante ver que es lo que va a pasar con el manejo que se le va a dar a esto dentro de este hilo de Reddit que también les dejo el enlace en la descripción pues se ve que ya se hizo una trazabilidad a estas cuentas que son las del objeto de revisión donde se hicieron estos movimientos y aquí vemos en el post que básicamente la HBAR Foundation está utilizando estos bonos también para para respaldar o para invertir en otros proyectos como Stader Labs con un staking y las recompensas de staking de la comunidad de Hedera entonces pues con 140 mil 145 mil dólares mensuales se pueden hacer muchas cosas y se pueden incubar e impulsar proyectos con un dinero que no es lícitamente obtenido no debería de ser así la investigación pienso que debe partir que están haciendo con los fondos que se le destinaron a la HBAR Foundation para propósitos específicos no para que este señor haga lo que se le dé la gana con esos fondos y que esté tirando el precio o pompeándolo cuando le conviene para sacar sus propios beneficios entonces esto es lo más importante la idea es no se deje contaminar por chismes vaya a las fuentes si es si es muy importante que entre todos como comunidad empecemos a hacer veeduría empecemos a revisar la información y si encontramos algo adicional lo reportemos y para eso precisamente es una blockchain para evitar este tipo de casos de corrupción aquí muy claramente podemos ver las direcciones ver los movimientos y entonces lo que tenemos que hacer como comunidad es revisar y estar pendientes de que estos movimientos no sean movimientos fraudulentos no sean movimientos irregulares y sobre todo corruptos entonces aquí es donde podemos como comunidad tenemos las herramientas para ir con el hash scan mirando estas wallets como se le se le repito les dejo aquí el pantallazo y también se las dejo copiadas en la descripción del video para que entre todos empecemos a hacer veeduría empecemos a revisar y sobre todo exigirle a Edera Hashgraph y a su presidente Charles Atkins que tome medidas y que sean medidas serias porque no podemos seguir con este juego de que todas las compañías norteamericanas nos siguen tomando el pelo nos siguen viendo la cara y siguen robándonos y estafándonos y nada pasa esto no puede seguir pasando y es la Hashgraph Foundation a no ser una empresa directa dentro de Edera pero si ser una aliada estratégica pues no puede ser que se presuciten y se presenten este tipo de comportamientos corruptos y malintencionados y que solo buscan el beneficio de un particular este señor debería ser expulsado de esta dirección de la Edera de la Hashgraph Foundation mientras se la investiga y mientras se aclara esto una persona como esta no debería estar al frente de una institución porque con qué cara pone y da ejemplo si este señor Shane Hickdon debería dimitir y dar un paso al costado y someterse a una investigación y poner la cara y explicar qué es lo que ha pasado y qué es lo que está haciendo con este tema entonces esto es todo lo que quería contarles por favor nada de alarmas nada de pánico aquí lo que es importante es entender que siempre donde hay dinero va a haber ambición va a haber corrupción va a haber amigos de lo ajeno y va a haber gente que tiene un apetito desmedido por el dinero que ya pasan a rayar con la locura si es es absurdo que un gerente un director de una empresa que debe tener un salario altísimo se ponga a hacer este tipo de maniobras amañadas corruptas para sacarse a un 145 mil dólares mensuales adicionales a su salario esto esto ya es absolutamente absurdo pero como les digo repito aquí hay que tener cabeza fría ponernos todos a leer a investigar a revisar muy bien de qué va esto y esperar la respuesta contundente de parte de Charles Atkinson para para ver qué es lo que va a Charles Atkins perdón para ver qué es lo que va qué decisiones se van a tomar desde Edera para cerrar esta brecha de corrupción y tomar medidas al respecto porque esto no puede contaminar al resto de empresas al resto de holdings esto es un lunar negro que puede enmancillar el buen nombre de Edera Hasgraph entonces por eso es importante que nosotros todos como comunidad empecemos a investigar validar la información por favor no difundir una noticia hasta no estar confirmada no estar validada yo llevo casi dos días revisando todas estas fuentes por eso las susito y las cito dentro de la descripción del video para que cada uno de ustedes pueda consultarlas como debe ser siempre hay que ser muy rigurosos con el manejo de la información y sobre todo con las fuentes de esa información y garantizar que esta información sea veraz primero segundo que esté disponible para que todos la podamos consultar y tercero pues esperar las las respuestas oficiales de parte de Charles Atkins y de Edera y del mismo Limon el fundador del proyecto para ver qué es lo que está sucediendo y cómo cómo lo van a manejar esto es lo más importante de eso depende que Edera y todo su ecosistema no se vea afectado del manejo íntegro transparente y sobre todo honesto dependerá que esto no vaya a entorpecer el excelente desempeño que ha tenido Edera desde que estamos revisándolo dentro de la comunidad de CryptoNam con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega feliz día para todos todos nos vemos en la siguiente